¡Hey! Buenas noches, ¿qué tal? Soy Maverick y hoy tenemos un nuevo vídeo tutorial de básicamente el que para mí creo que es uno de los mejores mods o al menos uno de los mods más completos que existen a día de hoy en el mundo FIFA, en este caso en FC24, pero lo tenéis también en versiones de FIFA 23, también estuvo en FIFA 22, FIFA 21, incluso FIFA 20 que fue donde empezó y es el mod de FIFA, señores, es el mod que utilizo yo para prácticamente todas mis series, la cual pues es un mod súper completo, como ya os digo, trae muchísimas cosas y la verdad que vale bastante la pena pagar lo que vale, porque sí, este mod es de pago, no es gratis, al final tiene una de contenido increíble y la verdad que está bastante, bastante bien, me lo habéis pedido muchísimo, todos siempre me preguntáis sobre qué mod utilizo, Maverick, cuál mod utiliza, si ese mod está chulísimo, cuál es, no sé qué, pues bueno, por fin os voy a traer el vídeo en el cual os voy a explicar de dónde lo podéis descargar, cómo tenéis que hacer también un poco para instalarlo y luego aparte pues enseñaros un poco qué es lo que trae este mod, vale gente, así que vamos allá. Como siempre digo, antes de ir a explicaros nada, este mod aparte de ser de pago es solo para ordenador, obviamente esto no lo podéis tener la gente que estáis en consolas, vale chicos, si jugáis en Play 4, Play 5, Xbox, no se puede, esto es solo exclusivamente para gente de ordenador porque obviamente no hay forma de instalar esto en ninguna consola, lo digo aquí que quede bastante claro porque siempre hay gente que me pregunta, pero no, no se puede chicos, en consola no se puede. Si queréis jugar modo carrera de la mejor forma posible, como os he dicho siempre, tenéis que jugar al FIFA en ordenador, chicos, en Play. Para mí, sinceramente, ya no vale la pena tener el juego porque al final te estás perdiendo uno de contenido increíble y no puedes tener cosas tan bonitas como este mod. Bueno chicos, vamos con el primer apartado que básicamente va a ser cómo descargar o dónde encontrar este mod. Como siempre os digo, tendréis todos los links de absolutamente todo lo que enseñe en este vídeo abajo en la descripción del vídeo, vale, ahí tendréis todos los links para que vayáis a clicarlos y lo tengáis todo facilito, chicos. Dicho esto, por aquí os enseño su canal de YouTube, vale, a veces sube tutoriales y también suele enseñar las cosas que traen sus mods. Como veis, no suele subir muchos vídeos, vale, de hecho el tercer vídeo último que tiene es del año pasado, o sea que imaginaos, pero bueno, aquí sí que es verdad que en sus enlaces tenéis todos los links de su web, pero yo los he ido poniendo por aquí, vale chicos. Entonces, este básicamente es el Twitter de FIFA, vale, yo con FIFA alguna vez he hablado, nos seguimos, es un crack la verdad, creo que el chaval es de Canadá, si no recuerdo mal, y de hecho, esto es como anécdota ya, tiene 17 años, o sea, no es ni mayor de edad. Esto me lo explicó el otro día Rode, que es otro chico también que hace mods, que es un crack, y me explicó que el chaval no tiene 18 años, o sea, lleva haciendo este mod como hace 4 años y el chaval no es ni mayor de edad, o sea, empezó a hacer el mod cuando tenía 15 años. No sé, no sé, la verdad es un prodigio este chaval, es increíble, pero bueno, os dejaré su Twitter por aquí, vale, y básicamente en su Twitter pues tenéis las actualizaciones, aquí va subiendo él el contenido y va explicando cuando va sacando actualizaciones nuevas, os podéis enterar, así que os recomiendo que le sigáis. Luego también tiene otro Twitter, que es el de el Editor Tool, que básicamente es una herramienta que él creó para poder añadir los mods de forma más sencilla, y también para poder editar documentos y básicamente archivos de dentro de FC24, vale. Y aquí en este Twitter os recomiendo que lo sigáis también, porque tenéis este link, que básicamente es esta página, que es la página donde se tiene que descargar el Editor Tool y el Mod Manager, que son dos cosas que vamos a tener que utilizar para nuestros mods. Bueno, realmente el Editor Tool no hace falta que lo descarguéis si solamente queréis utilizar el mod de FIFA o otros mods que descarguéis previamente. El Editor Tool sirve para crear tus propios mods, pero si no vais a crear vuestros propios mods y solo queréis descargar el mod de FIFA u otros mods, simplemente tenéis que darle aquí a Download, descargáis el Mod Manager y ya está, vale. Lo tenéis aquí en esta página, que repito, tenéis el link abajo en la descripción, pero podéis encontrarlo en su Twitter, que es este, el de FIFA Editor Tool, tenéis aquí el link de la página, vais arriba a Download y aquí tenéis el Mod Manager para descargarlo, vale. Y este es su Twitter personal, en el cual aquí, si entramos, podremos ir a su Patreon, vale. Y aquí es donde podéis vosotros conseguir el mod, vale, porque el mod es de pago, como ya os he dicho antes. Una vez entréis aquí, vais a Suscripción y aquí dentro de Suscripción, básicamente, yo pago, por ejemplo, la suscripción de 5€, vale. Tenéis la de 1€ al mes, 2€ al mes, 5€, 7€ y luego por aquí arriba, pues las de 14€, 10€, tal, no sé qué. Ahora mismo, el mod está en fase beta, vale. Al estar en fase beta, simplemente con que pagáis esta opción de 5€ al mes, ya podréis tener acceso a su Discord, vale, porque el mod se descarga desde su Discord, no se descarga desde aquí. Tú aquí lo que tienes es el acceso a poder comprar el mod. Y una vez compras el mod, te envían, básicamente, el link para que te unas a su Discord, vale. Y dentro del Discord es donde tenéis todo para poderlo descargar. Y bueno, chicos, como ya os he dicho, una vez compráis el mod en su Patreon, básicamente, lo que tendréis que hacer es conectar vuestra cuenta de Patreon con el Discord, vale, para que se os dé acceso directo y podáis ver todos los canales en los cuales podréis descargar el mod, vale. Como veis, aquí hay un montón de cosas, pero cuando tú compras el de 5€, que es el de la beta, básicamente, se te activa esta zona de aquí, que si bajáis un poco en el Discord lo veréis, vale. Donde pone beta testing, aquí en beta news, os va poniendo las novedades de cuándo va a sacar las actualizaciones, y os va avisando. Y en beta releases es donde tenéis el link de descarga del mod y también la contraseña que os da acceso a poder descargar los archivos del mod. ¿Qué pasa? Que no os lo puedo enseñar, vale, porque básicamente el mod es de pago. Si os enseño el link y la contraseña, básicamente, os estaría dando el mod gratis, y obviamente no puedo hacer eso porque el chaval, obviamente, tendrá que cobrar por el trabajo que hace. Pero aquí abajo también tenéis un apartado en el que podéis hablar en español y preguntar dudas a la gente. También tienen otro apartado por aquí, creo, por arriba, si tenéis problemas con el mod. También hay problemas de otra gente que tiene, yo que sé, incompatibilidades y la gente lo pone aquí y le puede ayudar. La verdad que el Discord está bastante bien, ayudan bastante, y bueno, no sé, aquí también en anuncios vais teniendo las últimas ofertas, a veces también hacer algún que otro sorteo. Obviamente está todo en inglés, vale, chicos, así que si no entendéis mucho inglés, quizás os cuesta un poco meteros en este mundillo. Pero bueno, aquí tenéis un montón de explicaciones, las preguntas más frecuentes, bueno, no sé. La verdad que tenéis un montón de información por aquí. Es echarle un vistazo, tampoco puedo enseñaros punto por punto, porque la verdad que hay un montón de contenido. Pero bueno, podéis irlo traduciendo un poco como podáis. Y básicamente es lo que tenéis que saber, es que cuando compráis el mod, venís a vuestro Discord, tenéis que vincular vuestra cuenta de Patreon con vuestra cuenta de Discord, y se os activará automáticamente esta zona aquí, que es donde tenéis básicamente las descargas, vale. Donde ponéis releases, ahí es cuando van saliendo. Y básicamente pues podéis activar las últimas notificaciones para tenerlo todo listo ahí. Si yo estaba pagando la alfa, antes ya ahora tenemos la beta, vale chicos. Así que ahí es donde se descarga, pero repito, no os lo puedo enseñar, porque al final, por si no, os estaría dando el mod gratis, entonces no puedo hacer eso. Bueno, lo que sí que puedo hacer es enseñaros el del FIFA anterior, para que veáis un poco cómo es. Básicamente, en beta releases, esto es de FIFA 23, vale. Simplemente es para que veáis cómo es. Él pone aquí todos los cambios y las novedades que tiene la actualización nueva que acaba de sacar, porque siempre que se actualiza el FIFA en la vida real, él tiene que sacar una actualización porque sus mods dejan de funcionar. Y cosa muy importante que debéis saber, tenéis que desactivar las actualizaciones automáticas, vale chicos. Cuando tenéis el juego en un ordenador, tanto si lo tenéis en Steam como si lo tenéis en la EA App, tenéis que deshabilitar las actualizaciones automáticas, para que no se os actualice el FIFA automáticamente cuando hay una actualización nueva. Porque si queréis que os sigan funcionando los mods, hasta que él no saque la actualización, os recomiendo que no lo actualicéis, porque básicamente perderéis los mods. Entonces, para que veáis un poco cómo es, él aquí pone siempre las novedades que trae el nuevo mod. Aquí os pone un poco de información, vale, de cómo instalarlo. Veis, aquí tiene una guía de instalación bastante sencilla y os lo podré enseñar incluso mejor, está mejor explicado, que os lo puedo enseñar yo aquí en este vídeo. Aquí también tenéis otro link que suele dejar él, que son las IDs de las caras que trae el mod, por si algún día queréis cambiar alguna cara, o para que veáis todas las caras que vienen incluidas en el mod. Y bueno, no solo las caras, sino que también vienen los entrenadores, bueno, un montón de cosas de información. Aquí tenéis el link para descargar, que este es gratis, vale, o sea, esto os lo estoy enseñando porque el de FIFA 23 ya es gratis, es libre para todo el mundo. Y como veis aquí abajo siempre os deja la contraseña, que básicamente cuando vosotros descargáis aquí en Mediafire el mod de FIFA, una vez lo tenéis descargado tenéis que copiar toda esta password y básicamente cuando le dais clic derecho y extraer aquí, os pedirá la contraseña, lo ponéis y ya podéis descargar los archivos. Cuando lo descargáis os queda un archivo como este, vale chicos, yo por ejemplo tengo la última beta, que es la beta 1.10 de la beta 1.2 y aquí como ya os he dicho, cuando le dais a clic derecho y extraer aquí, os pide la contraseña y ahí es donde tenéis que colocar la contraseña. Una vez la colocáis se empieza a descargar los archivos y se os queda básicamente esto, vale. Aquí con esto ya tenemos el mod de FIFA, como veis dentro del mod del FIFA tenemos diferentes mods, vale. Tenemos un mod para el audio, tenemos un mod que añade botas y guantes para los porteros, tenemos también un mod que básicamente actualiza algunas caras para que estén mejor hechas y mejor escaneadas. Tenemos un mod del gameplay, que yo no soy muy fan porque lo he probado y no me gusta demasiado, pero lo podéis probar para que haga el gameplay un poco más realista y un poco más complicado. Luego tenemos un mod gráfico que está muy bien, que añade básicamente todos los tifos, banderas y un montón de cositas para cuando vamos a jugar a los estadios del modo carrera. Luego también tenemos caras de entrenadores, outfits para los managers, el mod del menú, que para mí me parece uno de los mejores, es increíble, básicamente tienes atajos, vale. Luego cuando entremos en el FIFA os lo enseñaré bien, pero es una auténtica barbaridad. Luego también tenemos las nuevas caras, vale, caras de jugadores que no tienen la cara escaneada en el FIFA, pues aquí con esto lo tenemos, tenemos el mod de los tatuajes que es impresionante, tatuajes para todos los jugadores que tienen tatuajes. Este mod que básicamente mejora un poco la textura del campo y bueno, un poquito más, tampoco se nota mucho. Y luego el mod principal que es el Realist Mod, este mod básicamente lo que añade es todo el tema de realismo dentro del modo carrera, cambiando valores de mercado, cambiando temas de la IA en las transferencias, cambiando el tema de la cantera, bueno, tiene un poco de todo y tiene algunas cosas que me gustan y otras cosas que no, que luego comentaremos más adentro. Pero no solo eso, porque chicos, también tenemos mods para poner básicamente pues lo que viene siendo el loguito de la televisión de nuestro país. Tenemos el logo por aquí de Movistar La Liga, de Movistar Champions, tenemos el de Dazón en España, hay un montón, por si os hace ilusión que arriba a la derecha se vea el logo de la televisión para que sea más realista, pues podéis ponerlo, vale. Luego también tenemos por aquí los scoreboards, que básicamente son los marcadores, que solo podéis poner uno a la vez, vale. Es decir, si estáis haciendo un modo carrera con Inglaterra, pero luego tenéis otro modo carrera en Alemania, pues no podéis activar el de Inglaterra y Alemania. Así que si vais a jugar con el de Inglaterra, tenéis que activar el de Inglaterra y si vais a jugar con el de Alemania, el de Alemania. Pero como veis tenemos un montón de marcadores y eso lo que hace es que oficialice los marcadores de todas las competiciones de ese modo carrera en ese país en concreto, vale. Yo, por ejemplo, cuando hacemos el modo carrera con el San Pauli, activo el de Alemania y tanto la Pokal como la Supercopa Alemana, como todas las competiciones de Alemania, tienen los marcadores reales. Y lo mismo con Inglaterra, tanto la FA Cup, como la Carabao Cup, como la Comedy Shield, absolutamente todos, todos, todas las competiciones están con los marcadores reales y la verdad que eso mola mucho porque da bastante realismo también. Luego también tenemos otros mods que estos también molan bastante. Siempre os recomiendo mucho poner este de aquí, el Dynamic Boot Assignment System Add-On. ¿Por qué? Porque este mod lo que hace básicamente es que asigna automáticamente las botas reales de los jugadores a cada jugador. Es decir, si un jugador tiene Adidas o es patrocinado por Adidas, siempre va a tener o le van a salir botas Adidas y de hecho se van a cambiar, no siempre va a tener el mismo estilo de botas. Van a ir cambiando durante los partidos. Si un jugador tiene Puma, le va a salir con las botas Puma. Si un jugador tiene Nike, va a salir con las botas Nike. O si tiene New Balance, va a salir con las botas New Balance. Y de hecho le van a ir cambiando. Y mola mucho porque es bastante realista. De repente ves en un partido a, yo qué sé, Mohamed Salah con unas botas blancas y en el siguiente partido con unas botas rojas. Y en la vida real ya sabéis que esto sucede. Entonces mola bastante. Luego este también. Este mod lo que hace es que desbloquea todos los estadios para jugar en modo carrera cuando creáis un equipo o empezáis un modo carrera con un club que no tiene estadio. Entonces podéis desbloquear todos los estadios y le podéis poner el estadio que queráis. Luego también tenéis por aquí lo mismo que os he dicho antes de las botas pero para los jugadores que tienen botas de FAO. Entonces también como que las van cambiando. Luego también tenemos aquí el tema de la tensión de la portería con las redes. Yo esto nunca lo pongo porque creo que se puede cambiar dentro del FIFA pero por si queréis ponerlo podéis poner las redes tensas o los que estén ahí blanditas. Y luego por aquí pues básicamente con esto también tenemos el tema de los guantes. El tema de los guantes para los porteros que también pues se pone básicamente automáticamente. Y estos son todos los mods que tenemos. Luego aquí tenemos una cosa que se llama Lua Script que esto os lo enseñaré luego dentro del juego pero también es bastante importante que lo sepáis. Así que ahora vamos a ver cómo tenemos que iniciar el FIFA para poder tener los mods con FIFA. Para iniciar el FIFA con los mods de FIFA ¿qué necesitamos? Necesitamos dos cosas. El Live Editor y el Mod Manager ¿vale? El Live Editor si alguien no sabe cómo tenerlo tenéis que ir al otro vídeo que hicimos la semana pasada del tutorial del Live Editor y la Chat Table ¿vale? Os lo dejaré por aquí en las tarjetitas de YouTube y lo tendréis ahí para irlo a ver si no lo habéis visto pero necesitáis este programa ¿vale? Se llama FC Live Editor, no es de FIFA, es de Aranactu, otro creador de mods pero necesitáis esta herramienta. Con esta herramienta abierta simplemente abrimos el Mod Manager y aquí yo como veis tengo todos los mods ¿vale? Aquí tengo muchos mods de otras cosas, tengo también por aquí el mod de Primera Federación tengo los mods de Rode también pero lo que nos interesa es el mod de FIFA ¿vale? Básicamente lo que haremos es cuando estemos en esta aplicación el Mod Manager que ya lo habremos descargado brevemente en esa página que os he enseñado antes le tendremos que dar aquí abajo a la izquierda en Import Mods yo por ejemplo tengo una carpeta que se llama FC24 Mods y aquí como veis en la carpeta de Realist Mods ¿vale? Entraremos y básicamente clicaremos en todos y le daremos a abrir yo no lo hago porque ya lo tenemos y se os cargarán todos los mods ¿vale? Como veis también tengo cargados los mods que os he dicho de los marcadores y también el de las botas ¿vale? Una vez que tengamos aquí todos los mods lo que tenemos que hacer es ¿vale? pues los clicamos absolutamente todos y le damos a Apple Mods ¿vale? y esto lo que hará básicamente es que pasará los mods aquí y los que tienen la palomita son los que están marcados para que se carguen en vuestro FIFA ¿vale? Dicho esto yo como veis tengo algunos que no están marcados porque no quiero que se pongan cuando yo inicio el FIFA porque simplemente los tengo ahí porque los voy a utilizar alguna vez ¿vale? Pero como os he dicho antes como veis tenemos aquí los tres marcadores pero yo solo tengo marcado uno el otro día jugamos con el San Pauli pues yo tengo marcado el de Alemania próximamente jugaremos quizás modo carrera con el Liverpool siguiente episodio pues marcon de Inglaterra ¿vale? y tengo marcado como veis siempre aquí arriba el de las botas y el Realismod ¿vale? el Realismod este que se llama Realismod siempre tiene que estar abajo del todo que de los del Realismod ¿vale? o sea como veis hay todos estos que son de FC24 Realismod pero son de menú, otro de manager, otro de caras el que se llama Realismod a secas tiene que estar abajo ¿vale? siempre y si tenéis mods por aquí de camisetas nuevas como por ejemplo el mod de Rode que es de camisetas de la nueva temporada o el de la expansión de esta temporada o por ejemplo yo que tengo las camisetas del San Pauli pues siempre tiene que ir abajo del Realismod ¿por qué? porque si lo ponéis por encima no se van a añadir las camisetas o se van a añadir mal ¿vale? ¿por qué? porque en el mod de los gráficos vienen también licenciados los equipos que no tienen licencia como la Roma, el Napoli, el Alaccio, la Atalanta, etcétera, etcétera ¿vale? entonces siempre tienen que estar los mods que sean de camisetas por debajo los mods que sean de cosas gráficas por arriba ¿vale? y básicamente esto ¿por qué? pues porque el que va abajo siempre tiene prioridad entonces cuando pongáis cosas de camisetas siempre tienen que tener prioridad porque si no no van a aparecer con el mod de FIFA ¿vale? pero recordad siempre el Realismod tiene que estar por abajo del resto de mods del Realismod dicho esto vamos allá hay algunos mods que son compatibles con el mod de FIFA en este caso el de Rode es compatible así que también os lo dejaré si me acuerdo abajo en la descripción porque trabaja junto con FIFA y pues bueno si queréis tener las camisetas nuevas de la próxima temporada de FC25 o queréis tener las de esta temporada pero con una expansión pues tenéis también ese mod que está bastante chulo y la verdad que está guapísimo con las camisetas así que dicho esto una vez tenemos marcados los mods que queremos utilizar le damos aquí a Lawn y deberíamos ya entrar al juego pero hay que hacer otra cosa para que se carguen bien los mods que es lo siguiente lo que tenemos que hacer es lo siguiente nos venimos a nuestra EA App donde tenemos el FIFA si tenéis el juego en Steam no os lo puedo enseñar porque yo no tengo el juego en Steam pero bueno creo que es más o menos igual iréis a vuestra biblioteca de videojuegos buscáis el FC24 aquí en la EA App es más fácil porque justamente aquí tenemos un motor que pone gestionar cuando le demos a gestionar vamos a ver propiedades en Steam entiendo que también habrá una opción en la que ponga ver propiedades luego vamos aquí y en opciones de inicio avanzadas tenemos que copiar esto tal cual está aquí ¿vale? es decir la barrita data en minúsculas seguido path con la P en mayúsculas un espacio luego FIFA en mayúsculas la M de mod en mayúsculas la D en mayúsculas tal cual tal cual esto está aquí lo tienes que copiar ¿vale? si queréis darle pausa pero esto lo tienes que copiar ahí y le dais a guardar una vez le habéis dado a guardar vais aquí arriba a la izquierda y le dais a desconectarse ¿vale? te dirá que sí seguro ¿vale? y esto que hace entrar en el modo sin conexión esto básicamente es para que te dé menos errores y para que puedas iniciar el FC24 con los mods ¿vale? una vez hecho esto ya sí que podemos venir aquí con el Live Editor abierto recordar siempre el Live Editor abierto y con esto le damos a Launch y empezará a cargar el mod como veis yo le voy a dar le damos a Continuar Continuar aplicamos los mods tardará un ratito ¿vale? ya os digo que esto va a tardar así que volvemos cuando cargue y una vez haya cargado pues como veis empezará a abrirse el FC24 que como ya os digo tarda un poquito ¿vale? una vez lleguéis aquí recordad que estáis jugando en modo desconectado entonces cargamos los ajustes ¿vale? y una vez lleguemos a la pantalla donde se supone que tienen que empezar a cargar ¿vale? como veis cambia el menú y bueno cambia todo cuando lleguéis aquí tenéis que darle a que no cargue online porque básicamente no te puedes conectar online ¿vale? o sea como veis arriba a la derecha pone pulsa R3 para conectarte ¿vale? o sea no te puedes conectar porque básicamente estás jugando en modo desconectado así que no carguéis y no os conectéis online como veis cargará el Live Editor se os abrirá el Live Editor vosotros tenéis que pulsar F9 para que se quite y una vez se quite ya estamos dentro del FC24 pero ¿qué tenemos que hacer para que se cargue bien el mod? ¿vale? porque el mod está cargado pero tenemos que poner las plantillas ¿vale chicos? ¿cómo se ponen las plantillas? pues bien si os habéis dado cuenta cuando estamos en la carpeta donde tenemos el mod de FIFER abajo pone Squats de FIFER Realiz Mod y pone la versión en la que están lo que tenéis que hacer es darle a copiar no cortar acordaros ¿vale? copiar no cortar ¿vale? le dais control C copiáis y venís a documentos que entiendo que estará ahí vuestra carpeta le dais a FC24 le dais a settings y dentro de settings clic derecho y pegáis ¿vale? y puede estar con el juego en marcha o sea no pasa absolutamente nada una vez hacemos esto lo que tenemos que hacer es ir a nuestras plantillas y como veis ya nos saldrá aquí ¿vale chicos? en este caso yo como veis tengo 100.000 porque hemos empezado muchos modos carrera nuevo y cada vez que empiezo un modo carrera nuevo pongo las plantillas de nuevo ¿vale? para que se guarden y empiecen de nuevo con esas plantillas de FIFER para que funcionen los mods y estén todas las caras puestas los tatuajes las licencias de los equipos todo ¿vale? entonces básicamente la de esta versión de a día de hoy ¿vale? quizás si estéis viendo este vídeo más tarde habrá una versión nueva pero en este caso estamos en la versión de la beta 1.2 pues como veis es la beta 1.2 y normalmente os podéis fijar por cuál es por la hora del último mod ¿vale? en este caso la aplicación salió el día 21 de marzo y él al ser de Canadá siempre lo sube lo sube todo por la noche aquí en España entonces aquí pues allí no sé qué hora sería en Canadá pero aquí en España eran las 6.50 siempre suelen ser horarios muy tarde entonces sabes que es la que acabas de añadir simplemente le dais a cargar ¿vale? y una vez habéis cargado la plantilla pues ya podéis venir y empezar a ver básicamente todo lo que trae el mod os metéis aquí en editar jugadores y como veis si entramos en el Fútbol Club Barcelona pues tenemos a todos los jugadores con la cara escaneada y los que tienen tatuajes como por ejemplo Cancelo pues ya tienen sus tatuajes puestos Rafinha estará con los tatuajes si os dais cuenta también las botas tienen también las botas cada uno de su marca bueno Siño Matines también tiene pues ahí los tatuajes no sé podéis meteros en cualquier equipo ¿vale? por ejemplo también en el Real Madrid si os metéis pues tenéis aquí también no sé no sé quién tiene tatuajes del Real Madrid pero mira Fede Valverde tiene tatuajes en los brazos Toni Kroos con sus tatuajes y sus botas reales de siempre también tenéis por aquí pues bueno también tenéis los guantes como veis con la marca de Adidas tenéis también los jugadores con básicamente como veis en las piernas bueno en los tobillos tienen como los calcetines estos que se ponen ahora tan de moda tenéis incluso a Tobias también con los tatuajes o sea tenéis incluso a Nikopaz también con la cara escaneada esta muy bien chicos es un mod aquí de hecho también tenemos a Hendrik añadido ¿vale? como veis nosotros tenemos a Hendrik añadido y Hendrik no sale en la actualización de las plantillas ¿vale? tampoco sale en la Minyamal como podéis hacer para añadir a Hendrik y a la Minyamal al menos como lo he hecho yo para que funcione si creáis un equipo o sea si creáis mejor dicho un jugador desde cero se os va a buguear el modo carrera cuando paséis de temporada entonces lo que tenéis que hacer es escoger a un jugador de la plantilla del Barça o de la plantilla del Madrid si queréis a Hendrik y ese jugador editarlo para que se convierta en la Minyamal ¿vale? entonces por ejemplo vais a un jugador yo que sé en el Barça García o no sé otro que haya ¿vale? el que os dé la gana y básicamente entráis en él y ponéis los datos ¿vale? porque con el mod de FIFA podéis actualizar y editar los jugadores por completo tanto el nombre como todo ¿vale? también es otra cosa que viene dentro del mod que te habilita el poder cambiar cualquier cosa del jugador en este caso podéis los nombres pues cuando nació podéis todos los datos en físico le ponéis la altura que tiene en la vida real y absolutamente todo podéis también cambiarle por aquí las medias y ponerle en la posición y luego también en la cabeza para poner la cabeza luego os enseñaré cómo es porque aquí es diferente le podéis añadir las zapatillas le podéis añadir absolutamente todo y una vez ya tenéis añadido todo eso y tenéis puesto el nombre del jugador su posición su altura y todo real ¿cómo hacéis para cambiarle la cara? pues bien como para hacerlo cambiarle la cara tenemos que utilizar otra herramienta ¿vale? tenemos que utilizar otra herramienta que no es la del mod de FIFA porque no viene tenéis que activar el Live Editor como os había dicho antes activando F9 y aquí en Players ¿vale? buscáis arriba la min una vez ya lo habréis creado ya os debería salir el de seditar y aquí os saldrá la cara del jugador que habéis editado no os saldrá la cara como a mí entonces una vez o sea primero lo que tenéis que hacer es ir aquí a apariencia y tenéis que por ejemplo si queréis a la Minyamal esta es la ID de la Minyamal ¿vale? y aquí arriba tenéis que cambiar esto que estará puesto en genérico lo ponéis en específico ¿vale? una vez lo ponéis en específico y habéis puesto esta ID que repito podéis pausar el vídeo esta es la ID de la Minyamal pues simplemente le dais aquí a player y a save le dais a guardar ¿vale? una vez le habéis dado a guardar ya se cargará y tendrá la cara de la Minyamal puesta ¿qué pasa después? pues vamos básicamente aquí donde pone Miniface y a mí me sale de Let Miniface pero a vosotros os saldrá una opción que pondrá Generate Miniface ¿vale? entonces le dais a Generate Miniface cargará y ya os saldrá la fotito con la cara de la Minyamal en el caso de Endric es exactamente lo mismo vais a hacer lo mismo habéis creado a Endric le habéis cambiado el nombre le habéis puesto la nacionalidad le habéis puesto la altura le habéis puesto absolutamente todo su posición todo lo que sea pues vais de nuevo a apariencia y esta es la idea de Endric ¿vale? esta es la idea de Endric acordaos de poner esto en específico y una vez también tenéis puesto todo esto y tenéis puesta su posición pues lo mismo le das a guardar y luego le das a Generate Miniface y ya se cargará con la foto y la cara de Endric y así es la forma de tener a la Minyamal y a Endric pero que no se os buguee el modo carrera creando un jugador desde cero ¿vale chicos? y ahora vamos dentro de un modo carrera y os sigo enseñando cosas del mod bueno como os he dicho antes dentro del mod lo que mola también a los equipos italianos que no lo están en este caso pues la Roma como veis está licenciada la Lazio también la tenemos licenciada con su nombre y sus camisetas la Atalanta pues más de lo mismo y el Napoli pues exactamente lo mismo importante cuando creéis un modo carrera nuevo con el mod de FIFA ya cargado con los mods y habiendo ya cargado la plantilla de básicamente el mod de FIFA cuando inicies un modo carrera obviamente tenéis que darle a plantillas actuales y aquí esto mola bastante porque podemos jugar como un manager real y una cosa que trae este mod básicamente que está increíble bueno me voy a poner por aquí para molestar un poco menos es que tienes un montón de caras escaneadas que no están en la vida real vale prácticamente todos los entrenadores de élite por así decirlo están con la cara escaneada de hecho en Alemania ya sabéis que no hay ninguno pues en este caso podéis tener incluso a Thomas Tuchel si queréis y como veis tiene Thomas Tuchel la cara escaneada tenemos también por aquí a Xavi Alonso en el Leverkusen o sea que está bastante bastante bien de hecho en Francia también creo que había muy pocos y aquí como veis pues tenéis más vale tenéis a Frank Heise tenemos a Pablo Fonseca tenemos bueno este en concreto no lo tiene pero tenéis también por aquí a Luis Enrique en el PSG creo que Will Steele sí que estaba del estado de Rennes no sé si Carlos Martínez no Carlos Martínez no está pero si vais en Inglaterra bueno en Inglaterra creo que ya estaban todos pero incluso si vais a divisiones más bajas creo que incluso hay alguno de cuarta y de tercera división que tiene la cara escaneada creo recordar que había alguno de tercera y cuarta división que tenía la cara escaneada no me hagan mucho caso pero creo que recordar que sí mira Phil Parkinson del Brexham tiene la cara escaneada y creo que también Johnny Jackson y creo que poco más había alguno más pero no lo sé creo que en tercera división inglesa estaba Ian Evatt del Bolton con la cara escaneada también Nathan Jones del Charlton o sea hay un par incluso en tercera y cuarta división o sea para que veáis que es que hay entrenadores casi en todas las divisiones y no sé si en segunda división habrá alguno pero entiendo que sí mira John Staus está Farke también está Michael Carrick señores que están en Millsbrook o sea no sé mira incluso Russell Martin hay un par mira aquí era McKenna también está Enzo Maresca ahí Calvete también está tienen algunos Mark Robbins también por aquí David Wagner Carlos Corberán Mike Dutz que bueno aquí sale Mike Dutz pero no sé por qué está bueno está con la cara de Troy Diney que Troy Diney si no recuerdo mal creo que estaba entrenando al Forest Green pero bueno no sé como veis en todas las divisiones también en Italia tenéis a Thiago Mota tenéis por aquí Stefano Pioli Inzaghi tenéis a Allegri o sea como veis hay bastantes entrenadores no están todos obviamente pero la gran mayoría o los más importantes sí que suelen estar no sé si en otras ligas hay algunos pero aquí por ejemplo sí que está Arnes Lott sí que está Peter Bosch no sé si estará Van Bommel pero no Van Bommel creo que estaba en Bélgica no sé si no recuerdo mal no sé si Van Bommel estando en Bélgica estará pero la verdad que estaría bastante top que estuviese Van Bommel eso la verdad que no lo he mirado pero sí Van Bommel está chicos también tenéis la cara escaneada de Van Bommel y de Brian Van Riemer también del Anderlecht y de Deila del Brujas también incluso de no de Ivan Leco no pero tenéis bastantes bastantes lo que no sé si por ejemplo en Estados Unidos los que queréis jugar con el Inter de Miami si tenéis la cara escaneada del Tata Martino sí de hecho sí el Tata Martino la tiene escaneada también así que si queréis hacer con el Tata Martino no lo tenéis y bueno chicos una vez entramos dentro del modo carrera qué cosas tenemos con el mod de FIFA que no se ven que no son visuales porque hay muchos mods de mod de FIFA que no se ven como ya os he dicho antes en los partidos tenéis banners tenéis un montón de cosas gráficas de los equipos y luego también tenéis el mod del menú que para mí es el mejor como veis abajo os aparece y es un mod que viene muy bien porque básicamente te guarda o sea básicamente dejas de perder mucho de tiempo en el menú con el L2 vais de forma rápida al calendario que está muy bien con R2 tenéis el auto guardado rápido que esto también está realmente bien vale clicáis R2 y hace un auto guardado vale pero os recomiendo por favor siempre cuando vayáis a salir del modo carrera que guardéis y salís manualmente vale no hagáis auto guardado porque si no se os puede borrar porque hay un error que a veces si solo hacéis auto guardado se os puede borrar el modo carrera así que por favor cuando dejéis de jugar vuestro modo carrera darle a guardar y salir vale pero de mientras podéis darle a los autos guardados así de forma rápida y ya está luego también con el Start vais directamente al menú de plantilla que esto creo que está también bastante bien si le dais al Select vais directamente al menú de traspasos que esto también está realmente muy 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 bien y que más cositas tenéis pues chicos si vais por ejemplo aquí a plantilla tenéis los diferentes sistemas de juego de todos los equipos por si queréis cambiarle el sistema de juego a algún equipo porque decís oye mira es que el Madrid ya no juega así ahora juega con un 4-3-3 pues tú puedes venir aquí y cambiar el sistema al Madrid para que jueguen con un 4-3-3 luego también tenemos por aquí en el nudo de plantilla lesionados vale podéis ver los lesionados de todos los equipos de básicamente de vuestra liga como veis aquí pues por ejemplo en el United está lesionado a Misson Greenwood esto creo que está bastante bien es un añadido extra que no está nada mal luego si venís también por aquí a historial de traspasos y vais a traspasos de clubs y le des a continuar podéis hacer traspasos entre los equipos vale pero con el vuestro os recomiendo que no lo hagáis vale porque a veces se puede buguear es decir si traéis un jugador a vuestro equipo o de vuestro equipo sacáis un jugador a veces se buguea no siempre pero si no queréis perder el modo carrera o no jugarosla no os recomiendo demasiado que lo hagáis vale pero si por ejemplo yo quiero meter a Mbappé en el Madrid pues puedo ir al PSG y meter a Mbappé en el Madrid y me la pela vale y lo cambiáis y en la vida real básicamente o en vuestro modo carrera aparecerá ese jugador en ese vale está bastante bien porque podéis hacer traspasos realistas si se van haciendo en la vida real en vuestro modo carrera luego si vais a oficina también tenéis por aquí un calendario un poco más exhausto en donde podéis ver todos 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 los resultados de todas las competiciones que estáis jugando incluso de pues básicamente todas las rondas y todo podéis verlo todo exhaustivamente y si os vais también por aquí a personalizar como veis podéis editar el básicamente podéis editar básicamente los dorsales de los jugadores aunque esto también se puede hacer desde el medio de plantilla es un poco chorrada pero bueno básicamente tenéis esa opción ahí y podéis editar al manager y también podéis editar a los jugadores y añadirles un montón de cosas chicos como veis nosotros teníamos puesto aquí a Xavi Alonso vale tenemos a Xavi Alonso y podemos editar los atuendos el nombre y todo y cuando vais a editar jugador como ya habéis visto antes por ejemplo si nosotros vamos con Alexander Arnos vale por poner algo como veis podemos editarle el nombre si queremos absolutamente todo el tema del físico también lo podemos poner yo que sé si me apetece que Alexander Arnos mide 2 metros pues lo puedo poner también luego en tema de la cara no porque tiene la cara escaneada que por cierto la cara está guapísima luego aquí podemos cambiarle todo tipo de cosas y una cosa que tiene nueva este mod de FIFER es que aparte de que tenéis 300.000 millones de botas podéis cambiar las tobilleras de los jugadores vale vosotros no lo estáis viendo ahí pero yo las puedo cambiar en este caso no se pueden cambiar porque ya las tiene predeterminadas para que les salgan así y no las podéis cambiar de color porque ese jugador ya las lleva pero en jugadores que no sean tanto mundial y que no tienen predeterminadas las botas sí que podréis cambiar las botas vale y luego también podéis poner cambiar aquí sus animaciones como veis los penaltis como tirar los penaltis si yo quiero que tire los penaltis así dando un saltito puedo cambiar la animación para que tire los penaltis así si quiero que tire las faltas pues con las manos en la cadera las tira si quiero cambiar el estilo de cómo corre pues le puedo cambiar y como veis voy a empezar a correr de una forma u otra vale le podéis cambiar la forma de correr o sea básicamente no es una tontería pero bueno le podéis cambiar la forma de correr si queréis y las animaciones a los jugadores y básicamente eso es todo no sin antes decir también que el mod no solo cambia cosas gráficas como os he dicho antes sino que también cambia cosas de la cantera vale básicamente con el mod de fifer tendréis una cantera mucho más difícil y más complicada es muy difícil que os salgan jugadores buenos con esa cantera luego también tenéis una mejora de la IA para el tema de los traspasos se supone que se hacen traspasos más realistas y los equipos cuando les faltan jugadores en algunas posiciones suelen ir a fichar jugadores en esas posiciones hay bastantes cosas mejoradas luego también está aumentado el tema de las lesiones eso tenéis que saberlo se lesionan mucho más los jugadores cuando simuláis sobre todo cuando simuláis y también tienen más amarillas y más rojas es decir si sois mucho de simular vais a notar que os sacan muchas más amarillas muchas más rojas y también vais a tener más lesiones a la hora de jugar no se nota tanto pero la del simular sí que se nota bastante bastante y luego una cosa también que tiene este mod de fifer chicos es que en el desarrollo de los jugadores básicamente está más personalizado cuando entras en un jugador aquí lo vais a ver tenemos diferentes planes que no salen en la vida real hay veces que salen así bugueados y que salen con ese nombre delante pero como veis son básicamente nuevos planes de desarrollo que no existen en el fifa normal y esto lo que hace es que los jugadores suban un poco más poco a poco pero que suban más en esas estadísticas que se necesitan para ser un mejor jugador en esa posición en cada posición es diferente como veis en carrilero también tenemos algunos que son nuevos si vamos a medio centros como veis hay cientos de miles para mejorar en algunas estadísticas o sea podéis básicamente hacer a los jugadores a vuestro gusto y los podéis básicamente ir mejorando con unos planes de desarrollo muy personalizados y está realmente bien mola mucho chicos esto del plan de desarrollo es algo que a mí me encanta pero algo que no me gusta mucho es el tema del cambio de posición ¿vale? los jugadores tardan mucho en cambiar de posición si es una posición ideal para ellos aún así tardan 15 semanas es algo que no me gusta demasiado pero bueno yo esto básicamente con la tabla del fifa o con el life editor lo puedo cambiar rápido en un segundo así que suelo hacer los cambios de posición rápidamente ¿vale chicos? pero bueno así un poco por encima son las cosas que tenéis que saber sobre este mod de fifa ya habéis visto en donde tenéis que descargar los links ya habéis visto también un poco donde tenéis el tema de los mods cómo poderlo abrir con los mods obviamente a muchos de vosotros quizá os da algún error u otro pero lo siento mucho chicos yo tampoco puedo saber si lo habéis instalado bien desde vuestra casa o no y tampoco puedo ponerme a ver cuál es el error de cada uno a mí también me ha dado errores alguna que otra vez al principio quizás es un poco complicado el tema de instalarlo la primera vez una vez ya lo pillas es bastante sencillo y básicamente cuando hay actualizaciones nuevas del mod de fifa él lo va colgando en su discord y básicamente tenéis que volver a hacer el mismo proceso borráis los mods que tenéis cuando sale la nueva actualización descargáis los nuevos mods de la nueva actualización los volvéis a añadir los volvéis a cargar volvéis a poner la plantilla y otra vez lo mismo pero siempre os recomiendo como os he dicho antes desactivar lo que viene siendo la actualización automática para que no os quedéis sin el mod porque si actualizáis el fifa y el mod no está actualizado los mods no van a funcionar así que creo que por aquí lo podemos dejar chicos espero que os haya servido este tutorial o este mini tutorial enseñando un poco el mod que yo utilizo para las series sé que quizá no es el mejor tutorial ni es el tutorial mejor explicado yo tampoco me dedico a eso simplemente quería enseñaros el mod que yo utilizo porque muchos me habéis pedido que queréis verlo de quien es y para poderlo de vosotros utilizar seguramente por internet hayan tutoriales mejores enseñando más paso por paso el tema de la instalación yo simplemente quería mostraros un poco el donde podéis conseguirlo y las cosas que tiene el mod así un poco por encima pero bueno aún así espero que os haya gustado que haya descubierto dejaré todos los links por abajo en la descripción y si os ha gustado este vídeo os ha servido pues espero que lo compartáis con vuestros amigos para que se enteren de este mod que le deis un pedazo de like y nos vemos en el próximo vídeo chicos chao 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 petit chao 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 Gracias por ver el video.